El Frente Frío Número 42 En esta zona también la temperatura cae ligeramente para los estados del norte y del noreste Porque usted bien sabe, hay una masa de aire frío que lo ha generado y que lo sigue impulsando hacia el Golfo de México De temperaturas, seguimos con temperaturas muy bajas en el norte de la República Mexicana 6 grados bajo cero allá en La Rosilla, en el estado de Durango 2 grados bajo cero en Batovira, en el estado de Chubó Y un grado y medio bajo cero en Lobatos, en el estado de Zacatecas Quiere decir que el norte, estrictamente el norte sigue con mañanas muy pero muy frías Desde luego con heladas porque el cielo es muy limpio, hay muy poca humedad El viento es casi en calma por la mañana y esto da lugar a heladas, heladas intensas en el norte de la República Mexicana Por otro lado, el Océano Pacífico y el Golfo de México se están encargando de distribuir un poco de humedad Hacia los estados del oriente, del sureste y la península de Yucatán En donde esperaremos algunas precipitaciones fuertes en Tabasco y en el estado de Chiapas Ligeras en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el estado de Oaxaca El resto del territorio, que es la mayor parte, se mantendrá con un ambiente mucho, mucho más seco Que en días pasados con temperaturas máximas muy pero muy elevadas Estamos esperando 36 a 38 en el sureste y península de Yucatán En el litoral del Pacífico, temperaturas también muy agradables para estos días de descanso y de vacaciones Y que la máxima nacional, menos de 40.5 grados de temperatura Se registró en Grijalva, en el estado de Chiapas, en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero Y en Sicuirán, en el estado de Michoacán Tres puntos distantes en donde se registró la temperatura máxima de 40.5 grados Celsius Para este mismo martes en la Ciudad de México esperaremos una temperatura máxima de 24 a 25 La mínima de 8 a 9 y el cielo nuevamente muy soleado Despejado a medio nublado, muy pero muy soleado este martes aquí en la Ciudad de México Lo más importante para usted señor Síganos por Twitter, arroba huracán con agua Comisión Nacional del Agua